No, 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 no. Venga, hijo, coja más letras. Otra. Toma, pon esta. ¿Quieres poner esa? Ponte la que tú quieras. ¿Dónde va esa, hijo? A ver, ¿dónde va esa? Piénsalo. No te precipites. ¿Dónde va esa, hijo? Uy, casi. Ahí sí. Muy bien, hijo. Venga, otra. Esa es la G. La G. Claro. ¿Cuál quieres poner ahora? ¿Cuál quieres? Esa y esa. ¿Y dónde van esas, hijo? Ahí, la C. Ahí. ¿Y esa cuál es la otra? No sé cuál, no he visto cuál es. ¿La O? No. A ver. No. A ver. Muy bien, hijo. No, no. Y esa va ahí, ¿verdad, hijo? Muy bien, la C. Esa es la V. ¿Y cuál más? Claro. ¿Cuál quieres poner ahora? ¿Algún número? El 7, el 6, el 8. ¿Cuál quieres poner, hijo? ¿Y eso qué es? Uh, o sea, es muy difícil. ¿Dónde va eso? Ah, pues sí. Muy bien, hijo. Ahí. El igual. Ah, lo que sí. No, 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 no. ¿Cuál vas a coger ahora? Esa cuál es. ¿Eso qué es? La I. Venga, a ver, ¿dónde va la I? Ah, sí, o el menos. También vale la misma. Muy bien, hijo. Lo hace mejor que yo. Pero... Pero... ... ... ¡Suscríbete!